Tiene la palabra Monseñor Don Juan José y Asenjo Terribito, artilito y señal. Muchas gracias, también comienzo mi intervención saludando a Don Antonio Aguado Núñez Cornejo, Secretario General del Consejo de Andaluz de Corregios de Médicos, a Don Alfonso de Mendoza, Bullón de Mendoza y Gómez de Bambuera, Presidente de la Asociación Autónica de Propagandistas. A Vicky Blasco, me da mucha alegría verte, cuando ayer veía yo en este esquema de situación de la mesa, y estabas aquí anunciada, dije, bueno, pues Victoria ha hecho honor a su nombre, ha vencido la enfermedad. Yo te agradezco mucho de verte y de saludarte con mucho afecto, el mucho afecto que sabes que me tengo desde hace mucho tiempo. Y saludo a esta señora, María Fernanda de Paz y Pera, directora de las jornadas. Les saludo a todos ustedes y les doy también la bienvenida a este encuentro. Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando el año 2007, la Conferencia Episcopal Española instituyó la jornada de la vida a celebrar el 25 de marzo de cada año, afirmó que ninguna fecha era más alta que la fecha de la integración del Señor, a fecha en que la Virgen María escucha estas palabras del avio del ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Palabras que se complementan con aquellas otras terminantes de San Juan en su prólogo, cuando dice que el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Ambos textos debatran acta del momento iluminante de la historia humana, el instante inefable en que concluye el Viejo Testamento, momento en que el verbo, el hijo amado del Padre, cumple su ofrecimiento que hiciera en el seno de Dios, cuando se brinda para encarnarse, como ofrenda sustitutoria de los sacrificios del Antiguo Testamento, para dejarse inmolar en la cruz de la salvación. Entonces dice el Padre, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Entonces es el prodigio que cada 25 de marzo reclama nuestra admiración y nuestra gratitud. Dios se hace uno de nosotros, se encarna para nuestra salvación, para hacernos partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la gracia, para comunicarnos su vida divina. Tomar en un cuerpo el verbo de Dios enaltece la dignidad suprema del hombre salido de las manos de Dios en el paraíso. Por ello puede decir el Concilio Vaticano II que en Cristo la naturaleza humana ha sido asumida, elevándola a una dignidad sublime, pues el mismo Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con toda onda, con todo ser humano todavía no nacido, con el enfermo terminal, con el anciano exprépito, con el ser humano que padece cualquier tipo de deficiencia o malformación. Añade el Concilio que Cristo murió por todos, a todos arrancó del pecado y de la muerte con su muerte redentora. De modo que todo hombre que viene a este mundo desde el momento mismo en que es engendrado puede decir con San Pablo el Hijo de Dios me amó hasta entregarse por mí. El misterio de la encarnación del Señor nos descubre el valor sagrado de la vida y nos advierte de la gravedad de tantas amenazas como hoy se cierren sobre ella en una espiral de inaudita crueldad. Estamos entre lo que el Papa Juan Pablo II calificó como la cultura de la muerte, a la plaga del hambre que padece un tercio de la humanidad, como nos ha recordado ayer, manos unidas, a la muerte de tantos niños desvalidos e indefensos que sucumben a la desnutrición, a la falta de salud y medicamentos, se une el terrorismo ciego e inhumano, la violencia cruel contra las mujeres, los accidentes de tráfico, la muerte de trabajadores en el Tajo, en tantos casos fruto de la funda es medido de lucro por parte de empresarios inescrúpulos, las drogas que siembran, que ciegan tantas vidas jóvenes y sobre todo el drama del aborto que se extiende entre nosotros como una mancha de aceite, como una marea negra y que a su gravedad intrínseca por ser la eliminación voluntaria y querida de un ser humano por quien más debían cuidarlo, los padres y los médicos, se une la tragedia de su canonización como un derecho de la mujer y su aceptación a crítica por parte de nuestra sociedad en nombre del progreso, de los derechos y de la libertad de la mujer, lo que constituye, sin duda, el hecho más grave acaecido en el siglo XX en el mundo occidental como escribiera hace 40 años don Julián Marías. En las últimas décadas ha crecido, gracias a Dios, la conciencia de la dignidad sagrada de la persona humana, pero de un modo podríamos decir parcial o selectivo. Todos condenamos la tortura, la pena de muerte y la violencia doméstica, que hay algunos llaman violencia de género. Son muchos los voluntarios, sobre todo jóvenes, que se comprometen en el servicio a los pobres, aquí y en el tercer mundo. Todos sentimos la muerte de los trabajadores en accidentes laborales. Dios quiera que vaya creciendo también nuestra conciencia de que toda vida debe ser promovida, tutelada y defendida en todas sus fases. La Iglesia, fiel al Evangelio de la vida, ha proclamado siempre que sólo Dios es el dueño de la vida. Por ello, ha condenado siempre los ataques contra la vida considerándolos como un gravísimo pecado contra Dios creador. De entre todos estos atentados contra la vida, el aborto reviste una especial gravedad, por lo que el don Ciro Vaticano II no dudó en calificarlo como crimen abominable. La razón es su intrínseca perversión, su intrínseca malicia y la injusta y terrible indefensión que sufre quien debería ser, debería recibir de todos los cuidados de su familia, de la sociedad y del Estado para ver la luz. En los últimos años se han practicado en España anualmente más de 100.000 abortos que totalizan más de 3 millones desde que el Parlamento español aprobara la vida que los permite. Por ello, la Iglesia exhorta a los cristianos y a aquellas personas de buena voluntad que quieran escucharle a tomar conciencia de la gravedad intrínseca de este mal. No podemos acostumbrarnos a situaciones imorales ocasionadas por leyes inicuas e injustas que después no tienen retroceso. El aborto llegó y bueno, han pasado con vías de los 1.500 de las leches y el aborto ahí sigue. Nadie se ha atrevido a moverlo. Tampoco podemos pensar que nada se puede hacer por cambiar el rumbo de la sociedad en cuestiones que ponen en peligro su propio fundamento como es el derecho a la vida. Es el caso también de la eutanasia que está llamando a nuestras puertas. Ya se dice que va a entrar en vigor en el próximo mes de junio puesto que se va a tramitar por vía de urgencia en las cortes. Nos dicen que sobre la eutanasia existe consenso social y que en consecuencia es necesario legislar. Como es bien sabido la eutanasia es la acción u omisión tendente a acelerar la muerte de la anciana o del enfermo terminal sanciado con el propósito de ahorrar los sufrimientos. Permitida ya en algunos países es uno de los signos más evidentes de la deshumanización de nuestra sociedad. Aunque se enmascare con eufemismos tales como muerte digna muerte dulce hoy venía en el ABC otro calificativo más por supuesto que no era del ABC muerte buena muerte buena. Pues a pesar de estos calificativos que adulcifican tanto es un verdadero asesinato y por lo tanto una acción gravemente inmoral. Siendo cierto que toda vida humana es digna del máximo respeto lo es mucho más en la ancianidad y en la enfermedad. La ancianidad constituye la etapa de nuestra prevención terrena. En su fase final puede discurrir en condiciones muy precarias y muy penosas. No falta en quienes se cuestionan si tiene sentido la existencia de un ser humano absolutamente dependiente y cercado por el dolor. ¿Por qué seguir viviendo en estas condiciones infrahumanas y dramáticas? ¿No sería mejor aceptar la eutanasia como una liberación? ¿Es posible vivir la enfermedad como una experiencia humana que hay que asumir con paciencia valor y espíritu cristiano? Con estas preguntas se confrontan cada día quienes por profesión o parentesco tienen que acompañar y servir a ancianos enfermos especialmente cuando parece que ya no existen posibilidades de curación. La mentalidad pragmática o parentista o imperante en nuestra sociedad tiende a marginar a estas personas como si solo fueran un peso y un problema para la sociedad. Quienes creen quienes creemos en la dignidad de todo hombre o mujer cualquiera que sea su estado y situación sabemos que hay que respetarles y sostenerles aunque su estado sea terminado. Entonces es lícito acudir a los cuidados paliativos que aunque no curan pueden aliviar el sufrimiento del enfermo sin olvidar el amor el cariño el consuelo y el acompañamiento tan importantes como los cuidados clínicos. Este fin de semana yo he tenido en mi casa un ministro de Bilbao que es doctor en medicina con una tesis doctoral muy brillante defendida en la Universidad de Navarra precisamente sobre los cuidados paliativos. Él hizo después la tesis doctoral en teología moral sobre la eutanasia y es una autoridad en estos temas. Yo hablé y ya pasó un largo y tendido sobre la eutanasia que nos llega y que parece que la sociedad no está dispuesta o no tiene recursos no tiene fuerza para oponerse a ella. Los últimos papas al fondo lo segundo del texto 16 y el papa Francisco han exhortado muchas veces a los científicos y a los médicos a seguir investigando para prevenir y curar las enfermedades ligadas al envejecimiento sin ceder jamás a las tentaciones de recurrir a la eutanasia y al acortamiento de la vida de enfermos y ancianos. El papa Juan Pablo II en el Evangelio nos dice que la tentación de la eutanasia se presenta como uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte que avanza sobre todo en las sociedades del bienestar. De ello deberían tomar buena nota los políticos los científicos los investigadores los médicos y el personal sanitario. La vida del hombre es don de Dios que todos debemos custodiar siempre. Tal deber corresponde sobre todo al personal sanitario cuya vocación específica es ser cuidadores y servidores de la vida en todas sus fases particularmente en la ancianidad y en la enfermedad terminal. En esas circunstancias el remedio no es quitar la vida al enfermo aunque él lo pida sino aliviar sus sufrimientos y dolores cosa que hoy me decía don Mario es técnicamente posible y está al alcance pues de nuestros hospitales de nuestros médicos y de nuestros científicos. Idéntico deber corresponde también a las familias que no pueden disponer de la vida de su ser querido enfermo. otro tanto cabe decir de los políticos y legisladores que no pueden enmendarle la plana al único dueño de la vida que es Dios. En estos momentos en Occidente y en España necesitamos un compromiso real para que toda vida humana sea respetada en todas sus fases desde la concepción hasta su acaso natural hasta su último aliento. ¿Y qué podemos hacer ante este estado de cosas? Probablemente más de lo que creemos en primer lugar actuar en nuestros ambientes en nuestra familia con nuestros amigos y compañeros de trabajo con los mensajeros y heraldos del Evangelio de la vida como lo están haciendo loablemente varios grupos plataformas y asociaciones confesionales o no. La experiencia nos dice que en muchos casos las posturas cercanas a la cultura de la muerte no son fruto de la mala voluntad sino del esnobismo de la reflexión o la falta de formación. Abrir los ojos de aquellas personas con las que nos relacionamos y explicarles pacientemente y con fina pedagogía la gravedad intrínseca del aborto o de la interasia es un camino magnífico para avanzar hacia el enfiazamiento de una cultura que respete promueva y acoja la vida toda vida desde su concepción hasta su ocaso natural. Lo hace mucho yo tuve que dar una catequesis espontánea me estaba programada a una arquitecta joven que vino a verme y que defendía el aborto como la cosa más natural del mundo. Yo dediqué media hora por lo menos a abrirle los ojos y creo que se fue convencida eso está al alcance de todos al alcance de todos mostrar la perversión la malicia moral intrínseca que entraña el aborto que entraña la interasia no hace falta ir a Salamanca basta tener una formación básica tener buena voluntad aquí tenemos todos sacerdotes padres de familia patequistas educadores profesores de religión la sociedad en general un importante que hacer ayudar a los jóvenes a moldear la conciencia cada vez más respetuosa del don de la vida pues hoy existe el peligro de confundir el bien y el mal incluso en el campo decisivo del derecho a la vida para algunos jóvenes todo lo que es legal es moral y no es verdad no todo lo que es legal es moral es a veces cosas que son legales son profundamente inmorales no es el aborto y no será si Dios no lo evita si entre todos no lo evitamos le evitarás bueno hay un medio muy eficaz para aflanzar en nuestra sociedad el respeto por el don de la vida y es la oración el Papa Juan Pablo II en el Evangelio Invite dedica un capitulito a la oración para que vaya afianzándose en nuestra sociedad el respeto por la dignidad suprema de la vida humana por ello las parroquias y comunidades cristianas de forma ocasional y de forma apasionada deben encomendar cada día al Dios creador y alante de la vida que libre a nuestra sociedad del frajero del aborto de forma ocasional con ocasión de la jornada de la vida pero de forma permanente todos los días debemos encomendar al Señor esta intención sacrosanta la intención sacrosanta el Señor nos invita a orar siempre y a no desfallecer Él nos dice también pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá la oración es fuente de frutos que permanecen y manancial que refresca y fecunda todas nuestras iniciativas apostólicas el alma de toda pastoral de la pastoral vocacional de la pastoral social es la pregaria hemos de rezar para que el Señor nos ayude a ser constructores humildes de la auténtica cultura de la vida voy a leer un texto que me ha facilitado el Antonio Urzaiz está por aquí ¿dónde estás Antonio? bueno es un texto de un personaje que no tiene un no concita un prestigio social grande me refiero al presidente de los Estados Unidos Donald Trump personalmente yo no soy admirador de este señor pero él con ocasión y una marcha de jóvenes para defender la cultura de la vida terminó esa marcha él participó en ella jóvenes católicos jóvenes protestantes jóvenes judíos participó en ella y al final pronunció estas palabras es un gran honor ser el primer presidente de Estados Unidos de la historia que asiste a la marcha de la vida estamos aquí para defender el derecho de todo niño nacido o no a desarrollar el potencial que Dios le ha dado quiero felicitar a las decenas de millones de jóvenes de las escuelas y universidades que han hecho largos trayectos en autobús para estar hoy en la capital de la nación los jóvenes son el corazón de la marcha por la vida y sois los jóvenes los que vais a hacer de Estados Unidos la nación por vida y por familia bien el párrafo es mucho más largo bien yo quiero decir que por Estados Unidos entró la política antinatalista en el mundo y quiero desear que por Estados Unidos vuelva el sentido común en nuestra sociedad y recuperemos todos la cultura de la vida no podemos hablar de derechos del hombre si el derecho más elemental que es el derecho a la vida no se tutela no se defiende y no se garantiza bueno pues en España la derecha tibia no ha sido capaz de levantar la ley del aborto pero más que menos todavía que el aborto y el tema se adecina a la izquierda que siempre estuvo por los derechos humanos por los derechos de los pobres por los derechos de los de las personas más necesitadas hace 40 años yo era un joven sacerdote el ya sacrosanto también desaparecido desgraciadamente publicó un documento firmado por 300 católicos de izquierdas en contra del aborto y el título era estamos en contra del aborto porque somos de izquierdas era el grupo de Julián Gómez del Castillo el grupo que todavía está vivo y coleando y del que yo tengo la mejor opinión y para los que tengo pues mucho aprecio tendría que ser la derecha pero tendría que ser sobre todo la izquierda quien defendiera en primer lugar los derechos de los pobres perdonen ustedes mi larga intervención les agradezco la atención aunque me he escuchado aplausos gracias